hola bienvenidas y bienvenidos a este canal ando en la tienda home depot y les voy a mostrar a las plantas que venden aquí así que aquí les muestro a este es el área de plantas como saben home depot es una tienda donde venden pues como esto área de plantas de jardín jardinería que es en el área que ando pero también pues venden todo de construcción y todo herramienta y todo como saben hay para quien no sepa pues eso vende miren aquí estas son hechas en méxico son de barro y creo que están muy baratas 21 a 12 súper baratas así que les voy a mostrar aquí pues el tipo de plantas que hay más o menos a esta esta área es el área de jardinería aquí venden pues sus plantas a todo lo que necesita a las plantas que de hecho yo no soy muy buena para pues para saber cómo mantener una planta viva así que pues venden abonos y venden muchas cosas para las plantas la tierra todo a estos son como maceteros de planta ese largo está muy bonito para poner plantitas pequeñas pues aquí hay de todo tipo otro día vengo con un poquito más calma para mostrarles un poquito más detallado y los nombres de las plantas esta es una planta que me gusta porque aquí se mantiene porque aquí es desierto así que pues esa como que se mantiene bien porque yo realmente este es el laurel no sé cómo lo llamen ustedes porque aquí pues no todas las plantas hay plantas de calor de frío y pues yo creo que yo prefiero una planta pues que esté de acuerdo a los dos climas calor y frío y que no le afecte tanto el calor y el frío a estos son plantitas que que son como para desierto como nopales biznagas a todo esto a sábila a este tipo de nopales como este tipo de nopales hay de otros tipos al cactus a este tipo de plantas es un poquito más para como para aquí que es de cierto miren este a biznagas cactus que viene siendo y estas plantitas tan pequeñas a este que su flor es esto ese es su flor así que están muy muy curiosas aquí venden pues un poco de todo yo no pongo tantas plantas soy un poquito mala para mantenerlas y más que aquí pues el clima es pues aquí es de cierto y hay plantas que necesitan mucho para mantenerlas o tienes que cambiarlas trato de comprar si compro una plantita como que se adapte se adapte al frío y al calor que si se queman a veces con el calor se quema mucho aquí venden más nopales estas plantas pues me gustan porque estas son como que se acordan aquí al clima así que pero esto es muy espinudo este este nopal tiene sus espinas parecen algodón los los nopales los cactus a ciertas plantas que se adapten aquí es lo que para mí se me hace mejor como este tipo de plantas miren a la la planta también que me gusta a tener es esa no sé cómo se llama la que le mostré anteriormente pero no sé el nombre necesito checar un poco sus nombres y grabarles pues más detallado allá está toda la tierra los abonos todo así que pues a estas este también este tipo de plantas pues como que se para aquí está bien que son arbolitos aquí están estos árboles que son un poquito ya más grandes que están 270 y algo que ya cuando es tan grande los vende un poquito más caro acá están otra vez tienen todo aquí de lo de barro que les comentaba a este nopalo no sé cómo se llame no lo conocía es la planta del fruta dragón vale 35 dólares 1 34 98 dragon fruit no sabía que ésta era su planta o sea no la conocía bueno creo que sí la conocía pero no sabía que quedaba ese esa planta miren este este nopal es pues si se come verdad entonces este me gusta vale que 18 dólares porque a mí me gusta pues el nopal como saben lo consumimos mucho en méxico estas son palmas palmas y estas son palmas de hojas más finas y aquí están unas palmas pues más grandes aquí estás pues ya las ya las venden más grandes y un poquito más caras aquí estaba 179 y pues aquí las dejo y las voy hasta el próximo vídeo